Antes de que exista el Internet, el comercio era controlado por dos, tres, cuatro familias en cada uno de los países de América Latina. Era así porque era la única forma que se podía hacer. A partir de que estamos todos conectados con todos, así como los buscadores han democratizado el acceso a la información y las redes sociales han democratizado la capacidad de juntarse, organizarse y expresarse de los ciudadanos, nosotros hemos democratizado el comercio, le hemos dado a todos ustedes, a más de los otros 600 que participaron y que no están acá, a los otros 400.000 que hoy viven de vender en el mercado libre, incluyendo los 8 millones que el año pasado publicaron y vendieron en nuestra plataforma. Les hemos dado una posibilidad de sentirse realizados. Creo que también lo mismo sucede del lado de la gente que compra, sobre todo aquellos que no están en las grandes ciudades como Buenos Aires. Yo estuve la semana pasada en el interior de Argentina, en vuelos muy pequeños y la gente con solo de un teléfono celular, por primera vez en la historia, tiene acceso a los mismos productos, a los mismos precios que lo que tiene la gente que vive en las grandes ciudades. Es algo que pasa mucho en América Latina, no hay pocas grandes ciudades que tenían todo y después la gente en el interior que estaba excluida. Bueno, eso pasa mucho menos a partir de plataformas como las nuestras y otras que han surgido gracias a este fenómeno que están en el interior. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.